Fabio, hablábamos contigo ayer que había que defender hoy un recorrido difícil. No ha podido ser, pero bueno, muy buena posición, segundo en la general y muy buen sabor de boca, ¿no? La vuelta. Sí, lo luchamos, lo luchamos desde el comienzo. El equipo siempre ha ido todo lo mejor de sí. A últimos metros ya no había fuerzas para seguir rematando y bueno, este corredor demostró que estaba mejor que yo y hay que felicitarlo porque es un grandioso corredor y bueno, sabemos que aquí están los mejores del mundo. Pues sí, de todas formas has quedado los tres días entre los diez primeros, o sea que muy regular, muy bien. Vamos, si hubiera premiado la regularidad de verdad, te lo tendría que haber dado. Sí, en especial todo esto le agradezco a Luis Fernando Saldarrega, es mi técnico. Desde muy pequeño me ha sabido llevar y siempre, siempre me ha conocido bien y sabe cómo coger la forma y cómo estar a tope para ejecutar el carrero. ¿Y te sirve esto para ahora, para coger confianza respecto a las próximas carreras? Sí, claro, me faltaba mucha confianza porque duré un tiempo que estaba muy desanimado, no había perdido la confianza, las ganas de ganar y todo esto, pero bueno, he ido recuperándolo gracias a esta gran persona, a Luis Fernando Saldarrega y gracias a todo el equipo que me ha puesto. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte. Gracias.